Hola, soy Vale Vadilla y estamos en mi pieza y les voy a mostrar un poquito de lo que hago en mi día a día. Bailo de los 3 años, bailaba contemporáneo, latinoamericano y así empecé a meter más talleres, después pedía como en vez de uno, dos. Tuve que mudarme, yo soy de Concepción, así que los de regiones también pueden cumplir sus sueños. Empecé a buscar como lugares para poder bailar y así fue como llegué a Power. Llegué a Power como alumna, partí siendo profe en un gimnasio, de los 16 que soy profe. Después del gimnasio me llamaron de Power y fui profe de Power y ahora vivo en Power. A mí me costaba mucho pagarme todo, partiendo desde la micro hasta colaciones extras, yo tenía que prepararme la comida en la casa. Para mí no es como, oh, tengo que levantarme a bailar, es como, me levanté y ya estoy bailando. Son las ganas que uno tiene más que el talento en verdad. La perseverancia le gana muchas veces al talento de muchas personas que nacen ya con el don. Y el baile es lo que me mantiene en llamas.